En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos, y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén, y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó, y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente. Tazones de oro, treinta. Tazones de plata, mil. Cuchillos, veintinueve. Tazas de oro, treinta. Tazas de plata, cuatrocientas diez. Objetos diversos, mil. En total fueron cinco mil cuatrocientos los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos se los llevó Sesbazar a Jerusalén, cuando a los deportados se les permitió regresar a Babilonia. Esdras, capítulo 2. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población en compañía de Zoro Babel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relahías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rejún y Baná. Esta es la lista de los iserraeritas que regresaron. De Parós, dos mil ciento setenta y dos. De Cefatías, trescientos setenta y dos. De Arag, setecientos setenta y cinco. De Pajat Moab, es decir, de Jesúa y Joab, dos mil ochocientos doce. De Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. De Satú, novecientos cuarenta y cinco. De Sakai, setecientos sesenta. De Baní, seiscientos cuarenta y dos. De Bebai, seiscientos veintitrés. De Asgad, mil doscientos veintidós. De Adonikan, seiscientos sesenta y seis. De Bigbai, dos mil cincuenta y seis. De Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro. De Ater, es decir, de Ezequías, noventa y ocho. De Besai, trescientos veintitrés. De Jorá, ciento doce. De Hasún, doscientos veintitrés. De Gibar, noventa y cinco. De Belén, ciento veintitrés. De Netofa, cincuenta y seis. De Anatot, ciento veintiocho. De Asmabet, cuarenta y dos. De Kiriat Yeharín, Kafira y Berot, setecientos cuarenta y tres. De Ramá y Geba, seiscientos veintiuno. De Migmás, ciento veintidós. De Betel y Deay, doscientos veintitrés. De Nebo, cincuenta y dos. De Magbis, ciento cincuenta y seis. Del Otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. De Harín, trescientos veinte. De Lod, Hadid y Ono, setecientos veinticinco. De Jericó, trescientos cuarenta y cinco. De Sená, tres mil seiscientos treinta. De los sacerdotes descendientes de Hedaias, de la familia de Jesúa, novecientos setenta y tres. De Imer, mil cincuenta y dos. De Pasur, mil doscientos cuarenta y siete. De Harín, mil diecisiete. De los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Jodavías, setenta y cuatro. De los cantores descendientes de Asaf, ciento veintiocho. De los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Zobay, ciento treinta y nueve. Los servidores del templo eran de las familias de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queroz, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagaf, Salmay, Hanán, Gidel, Gajar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besay, Asena, Meunín, Nefusín, Bagbuc, Jacufá, Harjur, Baslut, Mejidá, Jarsa, Barcós, Císara, Temá, Nesiaj y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotay, Soferet, Paruda, Jalá, Darkón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Hasebayín y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, trescientos noventa y dos. Los siguientes se regresaron a Tel-Melaj, Tel-Jarsá, Keruv, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delahías, Tobías y Necoda, 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabahías, Kos y Barsilay. Este último se casó con una de las hijas de un galahadita llamado Barsilay, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del urín y el tumín. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas, que sumaban 7.337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al Templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el Templo de Dios en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas dieron, para la obra de reconstrucción, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Esdras, capítulo 3. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadag, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros. A los de Sidón y Tiro, les dieron comida, bebida y aceite, para que por mar llevaran madera de cedro desde Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de veinte años, les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Jodavías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza, Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello, y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Esdras, capítulo 4 Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia, y les dijeron, Permítannos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Isarrael les respondieron, No podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Isarrael, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. También, al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, Bislán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Además, el comandante Rehún y el cronista Simpsay enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía, El comandante Rehún y el cronista Simpsay escriben esta carta, junto con sus compañeros, los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Érek, Babilonia y Susa, es decir, Elán. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Aznapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa, Su Majestad, que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también, Su Majestad, que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de Su Majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a Su Majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias. Y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que, si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, Su Majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta, el rey les escribió. Al comandante Rehún y al cronista Simsay y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en las otras regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y, en efecto, se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes. Que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordenenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto la carta del rey Artajerges se leyó en presencia de Rehún, del cronista Simsay y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén. Por la fuerza de las armas, obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del Templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia.